¿What should I say? ¿What should I do? Dime lo pronto que muero sin tu luz Dime que ya, hoy regresas a mí Si te entregas a mí, yo me entrego a ti Yo sé por qué, de noche no duermo más Y sé por qué, mi vida no es vida Porque no te tengo y porque no te encuentro, amor Por eso te dedico esta canción Shorty, shorty Baby girl, you look so fine Shorty, shorty Baby girl, you're blowing my mind Shorty, shorty Una vez que me muero por ti Shorty, shorty Y sin ti no podría existir Stitches just looking for you Stitches, baby X, 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 straight Where do I go? Where do I find you? Dímelo pronto, quiero verte en ese baño Dime que ya necesitas de mí Que si no eres feliz Si no puedes vivir Y no sé por qué De noche no duermo más Y sé por qué Mi vida no es vida Porque no te tengo Y porque no tengo en tu amor Por eso te dedico esta canción Shorty, shorty Baby girl, you look so fine Shorty, shorty Baby girl, you're blowing my mind Shorty, shorty Una vez que me muero por ti Shorty, shorty Y sin ti no podría existir Shorty, shorty Baby girl, you look so fine Shorty, shorty Baby girl, you're blowing my mind Shorty, shorty Una vez que me muero por ti Gracias por ver el video.